En este proceso de responder a los lineamientos y al pedido del Papa a nivel iglesia, estamos haciendo la experiencia de un trabajo interparroquial. ¿Qué quiere decir eso? O sea, las dos parroquias somos hermanas en la fe, en todo, y compartimos la misma fe, ¿no? Entonces, la misma fe, la misma devoción, la misma expresión cultural, religiosa y de piedad. Entonces, se ha propuesto hacer distintos trabajos y, por ejemplo, el miércoles mañana tenemos un encuentro interparroquial, en donde la propuesta es el encuentro de todos los agentes de pastoral y servidores activos y pasivos de las parroquias, de ambas parroquias, y tener una experiencia de compartir una tarde junto a la Madre de Dios la fe, nuestros trabajos, nuestras debilidades, nuestras ausencias también, si se puede decir así, y por qué no también nuestras esperanzas y nuestros anhelos y sueños, ¿no? Entonces, y eso poder consagrarlo en la Eucaristía, ¿no? Para pedirle a la Madre que nos ayude a trabajar en eso y lograr esta apertura que tanta falta nos hace a la Iglesia de Frías, ¿no? Eso es para el miércoles. Después, el jueves, por ejemplo, vamos a tener la visita de la Virgen de Sumampa, acá en la Parroquia de la Inmaculada, ¿no? Este, alrededor de la plaza, 25 de mayo, ¿no? Se va a hacer una caminata con distintos momentos y espacios de reflexión y de diversidad cultural para terminar con la misa, ¿no? El jueves también va a ser lo mismo, pero en la plaza... Perdón, el viernes va a ser lo mismo, pero en la plaza 9 de julio, ¿no? Y en donde ahí sí va a terminar esa expresión de fe con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Ortodoxa, que este es el segundo año, ¿no? Que tenemos esta experiencia, o por lo menos yo lo puedo resaltar desde que estoy acá en Frías, ¿no? De esta experiencia de compartir la fe en la Iglesia Ortodoxa y nosotros los católicos, ¿no? Que gracias a Dios, con el abuna de la Iglesia Ortodoxa, tenemos muy buena relación con la gente también. Lo mismo, creo que ellos sienten lo mismo para con nosotros. Así que, y eso nos invita a tener esta expresión de fe abierta para todos también y, bueno, darle gracias a Dios de eso, ¿no? El sábado la tradicional bendición de vehículos y ya el domingo la fiesta central. Exacto, el sábado, creo que es ahí en, no recuerdo muy bien la calle, pero Moreno y San Luis, ahí se hace la misa y después la bendición de todos los vehículos, ¿no? Como de forma acostumbrada, como suelen hacerlo acá en Frías, en la parroquia de Sumampa, ¿no? Y después el domingo 23, a la tarde, la concentración general para celebrar la fiesta, ¿no? Las dos parroquias se reúnen también para celebrar la fiesta, las comunidades, las capillas. Así que va a ser un encuentro lindo de fe y de experiencia y, bueno, los invitamos a participar a todos, ¿no? El día 23, a partir de las 6 de la tarde, ya estamos invitados a concentrarnos en el templo parroquial de Sumampa para hacer la procesión a las 7, después la misa y después la tradicional serenata a la Madre de Dios. Padre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y, bueno, están todos invitados a participar de la fiesta de Sumampa y después ya el próximo viernes ya arrancamos con la Inmaculada y la Virgen del Valle. Así que los estaremos viendo y los estaremos esperando acá.